¿Qué sorpresa nos viene el día que estamos? Es el Coneco Gua, el Coneco Gua, la criatura pobrecita se queda un traumado. Hoy es viernes, Freddy. Viernes. Viernes es soltero, hace rato está diciendo. Viernes es soltero. Hace rato está diciendo. Hoy es viernes es soltero. No sé, eso es... Hay más, eso uno se casa y no hay más, eso también sé, señora. Es misionario. Dice mi señora que yo no sé lo que es soltero. Hace más de 25 años que estoy. Por más de que tu marido se oye el saco, señora. No hay viernes es soltero. ¿Cómo es, Michelin? Hace 25 años que estoy felizmente calzado. Hace, no, hace 25, más de 25 que no hay viernes es soltero. Ya, ya, ya. Bueno, hoy tenemos... Me nota ese clima. Cuando el clima empieza a descender, empieza el fresquito, 19 grados, así que también nos hace frío. A mí me gusta ese clima, así que todavía ya... Oico, espectacular para comer pasta, ¿eh? Bien, así picantita, con un poco de salsa. Así que elegí hoy, tipo, este es el cabello de María, ¿cuándo se despierta? Así todo, ¿eh? Acá será. Mirá, tenemos acá una pasta ya precocida para agilizar los tiempos en televisión. Tomates, cherries, ¿eh? Zanahorias Tom, no, mentira. Tenemos acá un poquito de locote rojo, verde, ¿eh? Tenemos acá carnaza negra, ¿eh? Un poquito de salsa de tomate y crema de leche. Ingredientes muy sencillos que vos podés tener en tu casa. Si no tenés locote rojo, te parece caro, tranquilamente puedes cambiar por cualquier otro tipo de ingrediente. Para tener así una pasta que le va a encantar a la familia. Porque los sábados días, mira, en esa Michelin, ¿eh? Sí. Acá, un poquito de aceite. Pero antes, empezamos rápidamente esta fantástica propuesta. Tenemos la carne, ¿eh? Mueve la carnaza, mamasa. En este caso, elegí una carnaza negra. Vamos a hacer unas pelitas, ¿eh? Pelitas para el corazón. Ahí está. Y vamos a sellar bien la carne. Esto voy a comer, María, hasta el sábado y no lo podemos. Este no nadie va a querer comer porque es todo mi labio en el campo. Por las dudas, ¿eh? Eso es para que nadie come. ¿Y de cuánto no querés invitar? No, para que nadie come. Eso es clásico. ¡Invítame! ¡Lame, Lame, Lame! ¡Té rico! En época de colegio, guau. ¿O qué no hiciste eso, querido Michelin? Sí. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a agregar un poquito más de la carne. Tenemos... Yo voy a comer con eso. Voy a meter en el microondas para que nadie coma. Que nos vea Diego nomás. Eso es lo que yo te digo. Bueno, vamos agregando acá, mirá. 400 gramos, 500 como máximo de carne vacuna. Para esta fantástica propuesta que tenemos para vos hoy. Mirá. Carnecita. Automáticamente vamos a agregar... Acá tengo los tomates cherries. Ah, perdón. Y los vamos a agregar entero. Lavalo bien. Recordá siempre eso. Lavalo bien antes de colocar, ¿eh? Los tomates cherries enteritos para que vaya tomando un poco ya de temperatura. Y aparte el tomate cuando empieza a cocinarse, ¡puf! Explota. No, es que sí, me acuerdo que es que aquí hiciste algo con tomate cherries, ¿verdad? Y yo agarré así, metí a la boca y por ti, ¡plac! Porque todavía estaba caliente. Explota, exactamente. Explota. Entonces lo dejamos ahí. Explota, explota, mi amor. Una. ¿Qué haces? ¿Qué haces la hamburguesa? ¿Qué haces la carraja? ¿Qué haces? Yo estoy en la cocina de mi cabello. Explota, 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 explota. Vengo bien lejos porque decías. ¿Cómo era? Explota, explota. Explota, explota mi corazón. Vengo bien lejos para que no piense que se va a tomar mi cabello en la cocina. Bien lejos vine. Bueno, esos son los efectos secundarios de comer una hamburguesa guaraní, ¿eh? No, mentira. Ahí está, vale. Te pones muy contento. Eso es lo que me entiende. Exactamente. Te pones muy contento. Así que agregamos acá una zanahoria grande o dos medianas para darle color y sabor a nuestra preparación. Algo realmente espectacular, aunque también estira el clima. No tengo nomás parrilla, pero un doladito a la parrilla. Quiero mandar un saludo al equipo de pesca, che, que estuvimos espectacular. ¿De dónde te piste a comprar? Freddy, ¿de dónde te piste? A los hermanos Wynn, ¿eh? Freddy, ¿de dónde te piste a comprar el pescado? No, me invitaron a la cosa. Yo cocinero, yo cocinero, ¿eh? Exactamente. Y bueno, vamos a arreglar acá. Un poquitito más de zanahoria. Yo voy a decir otra cosa. Jenny, cuando Freddy le dice, le voy a pescar, no le creas nada. Él tiene sangre parada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Él ya tiene su pescado. No, pasa que yo soy tan valet que ya pesco antes de mano. Ahí está, no me digas, mira. Ah, ahí está. Ya tiene el pescado guardado. Ya tiene acá el pescadito, mira. Entonces él le va a decir, mi amor, mira por lo que pesqué. Es que soy tan valet que ya pesco todo antes de tiempo, ¿lo es que? Ya pesco todo antes de tiempo, ¿eh? Bueno, así que bueno, ahí vamos a ver. Él me dijo otra cosa. Freddy, ¿está todo rojo, Freddy? Mira, me dijo, le pido a que vos también te pido a pescar. No, lo que pasa es que le pego yo en el ojo. Nada, ¿qué te puedo decir? Le pego yo en el ojo. Ahí está. Agregamos un poquito de zanahoria y tomate. ¿Por qué es zanahoria? Porque es el que más tarde en cocinarse, ¿eh? Ahí está, espectacular. Y ¿puedo rayar para que sea más rápido, Rae? Tiene otro sabor si lo rayas. Es el que es más invasivo, ¿eh? Yo no puedo, o sea, no, yo no soy tan malo. ¿Qué digo? Yo no soy, puede ser, no puedo, ni yo soy de modo malo. Hay gente que se va al rally para otras cosas, Nata. Claro. Mi marido se va al rally porque él es copiloto. ¿Qué teoría corre? No sé yo le hice. Sí, F2. Qué capo le digo, ¿eh? Qué capo. F5 le digo, actualizate le digo, ¿eh? F5 le digo. F5. Ella ya creyó, ya. Ella ya creyó. Bueno, tenemos acá. Mirad los colores divinos que se están realizando la cocción lentamente. ¿Qué hora de hacer la L-Stin? Arco y quité. Arco, no. Y la fecha. Ay, perdona, señora. Tenemos acá, y hablando de Arco, agregarle una R más y tenemos una salsa. Arco. Ahí está. Arco, salsa. En este caso lo elegí porque soy tan re heavy, re jodido, que a la salsa de pizza le hago pasta. Exactamente. Agregamos acá. A mí me gusta el sabor de la salsa de pizza que tiene Arco para agregarle a cualquier preparación. En este caso lo agregamos a la mezcla de la pasta. Mirad qué lindos colores. Ahí está. Voy a incorporar también un chiquitito de crema de leche. ¡Qué rico! Y para ir finalizando esta deliciosa y fácil receta. Ah, perdón, me falta un poquito de sal. Le ponés el fideo ahí, ¿no? Acá está. Ahí está. Sí, vamos a poner el fideo ahí. Acá tengo un poquito de sal. Chiquitito lo vamos a ponerla. Yo aprendí contigo que puedo cocinar el fideo también de acá. Porque yo antes hervía, pues, mi video. Después recién me he mezclado mi sal. No hace falta. No hace falta. Agregamos acá los cabellitos del Yasui Yeteré y vamos a enviar para la sartén. Eso. Para la... Y ahí mezclamos. Ahí está. ¡Abrimos la música! Y ahí comenzamos a... Dejámosles unos 5 a 10 minutos que se cocinen bien los sabores, que se termine de cocinar la pasta. Y tenemos para todos tallarines, salsa rosada, delicioso. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Bueno. Y ahora Rin, Rin, la fábrica de pasta sigue. Es tallarín. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Bueno, cierre de cocina. ¡Chao! ¡Chao, María! ¡Chao, María! ¡Chao, María! ¡Chao, María! La cocina de la mañana de cada... ¡Chao, María!